Ahora que somos campeones, la nueva pelota YPF Messi a Díaz te va a servir para casi todo. Che, Messi, ¿me sirve para Santa Teresita? Alquilé una quincena, tres criaturas, soy solo. Che. ¡Dale, p***, ¡corré! ¿Me sirve para que mi viejo afloque con los juitos? Che. ¿Me sirve para jugar? ¡No me paro, no me paro, no me paro! Che. ¿Mortal? ¿Me sirve si traigo la mía para que me dejen de manar al arco? Che. ¿Me sirve para mi colección de Messi? Che. ¿Mi contito? Che, Messi. ¿Me sirve para hacerlo, Messi? Nah. ¿Seguro? Me sirve igual. Vení a YPF y canjea tus puntos al club por la pelota del campeón.